¿Metes tus manos al fuego? No, porro si meto el cuerpo porque sé lo derecha que ha sido mi hermana. Después de no haber tenido ni una sola actualización y varias semanas de silencio, Juan Rivera a través de una entrevista revela por fin qué fue lo que pasó con la auditoría, que le iban a realizar a las empresas de su hermana Jenny Rivera. Yo no estoy metido en eso, no sé todos los detalles, pero creo que se entregó la semana pasada. Recordemos que esta auditoría la solicitó el hijo menor de la diva de la banda, Johnny Rivera. Muchas personas empezaron a decir que Johnny no confiaba mucho en el manejo que estaba teniendo su tía Rosy Rivera, quien estaba al mando de la empresa Jenny Rivera Enterprises. Los abogados de mis sobrinos lo están revisando y primero Dios en un par de semanas se acaba ese rollo. En una entrevista que le concedió Juan al programa de primera mano, el también productor musical no se guardó absolutamente nada. Pero eso sí, antes de empezar a contestarlas, confesó que estaba muy contento de que este año 2021 casi llegará a su fin. Porque sí fue un año muy difícil y complicado para su familia. Lo veo muy canijo, se ocupa mucho calor, se ocupan muchas agallas. A partir de este momento, Juan Rivera declaró que todos los papeles de la auditoría ya fueron entregados, desde hace varios días atrás. Aún así, él se dijo estar cero preocupado, porque confiaba muchísimo en su hermana Rosy. Juan Rivera es conocido por ser uno de los integrantes de la dinastía Rivera, en decir absolutamente todo de frente y sin tapujos. Él compartió que ahorita mismo los abogados de sus sobrinos ya están revisando la auditoría. A Juan Rivera también le preguntaron que si él cree que los hijos de Jenny le vayan a ofrecer una disculpa a Rosy Rivera cuando todo esto termine, cuando principalmente se confirme que no hubo ningún mal manejo en las empresas de la diva de la banda. Sobre esto, Juan estuvo 100% seguro, de una forma muy clara, pero sí de manera indirecta. Juan Rivera dijo que los hijos de Jenny no tienen la humildad y el valor suficiente para salir y disculparse, ya para casi darle vuelta a esta página. Juan Rivera sí confesó que tal vez los hijos de Jenny no señalaron directamente a Rosy, de estos supuestos malos manejos en la empresa. Pero lo que sí pasó es que ellos nunca lo negaron. Según las palabras de Juan, ellos sí permitieron que se hiciera todo un círculo mediático, con demasiados rumores y teorías al respecto, que lo más fácil desde un momento hubiese sido salir y decir, ¿saben qué? Una auditoría es un proceso bastante normal, que se hace en cualquier empresa en determinado tiempo y listo. Para casi terminar, Juan Rivera con sus propias palabras dijo, Pero no, nadie hizo eso, por lo cual se permitió que la reputación de mi hermana se manchara, y no es justo, ni para ella ni para nadie. Hay veces que uno va a juntas de negocios y uno se pone a pensar, pues a lo mejor esta persona cree que está tratando con un l***** por todo lo que salió en las redes. Uno ya ni está a gusto ni conforme. Uno no sabe cómo le apretará el futuro a mi hermana Rosy a nivel de otros trabajos. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.